Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por aquí está Joana en un video muy diferente a todos los que he creado en este canal. De hecho, esta es la primera vez que voy a hablar estas cosas en este video y es sobre mis diferentes fuentes de ingreso. Nunca había tocado un tema tan personal porque sentía como que, ¿por qué yo tengo que decirle a la gente qué hago? ¿Por qué yo le tengo que decir a la gente cuánto gano o qué tipo de negocios tengo? Entonces yo creo que, bueno, después de que me quité como todos esos manipulaciones de la sociedad de ser egoísta y todo, por eso estoy haciendo este video. También yo creo que si ustedes me siguen hace un tiempo, se han dado cuenta que en mis redes sociales yo no soy muy de compartir a mi familia con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, porque siento que simplemente hay como una brecha donde uno no tiene que cruzar como una línea de privacidad y siento que eso yo lo quiero siempre como mantener así. Entonces yo muchas veces no comparto ni mis viajes, no comparto dónde como, ni qué como. O sea, yo siento como que digo, miércoles, ¿yo por qué tengo que decirle eso a la gente? ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que ahí se dan cuenta en mis redes sociales que no soy mucho de compartir todas esas cosas, como seguramente lo hacen muchas otras personas en internet. Yo siento que el que sabe, sabe y yo comparto lo que sé y comparto lo que me nace del corazón y ya lo demás es a la imaginación, lo que cada uno piense o crea de pronto de cómo vivo, de cómo, qué es tu familia tengo, de dónde como, en qué hotel me quedo. Eso ya es otra cosa. ¿Listo? Yo digo esto porque así mismo soy como con este tema. Sin embargo, sin embargo, pensando en todo, pensando en compartir cosas buenas que les pueden ayudar porque yo siempre he sido fiel creyente de que si yo lo puedo hacer, hey, tú también lo puedes hacer. Lo único que nos diferencia en este momento posiblemente es el tomar acción, el tener paciencia. Absolutamente nada más nos diferencia a ti y a mí en este momento. ¿Listo? Yo comencé sin plata, en la quiebra, no tenía nadie que me respaldara, no vengo de una familia rica, mi papá antes yo les estaba ayudando económicamente, es una situación terrible económica, que en este momento digo, bueno, menos mal, gracias a Dios, esto, todas esas cosas pasaron, porque si no, yo no sería la persona que tú tienes enfrente en este video. Entonces sí que muchas gracias a Dios de que todas esas cosas horribles me sucedieron, porque si no, en este momento no sería la persona que soy, que obviamente ya es pues otra historia. Entonces, bueno, pasando la página con este tema, vamos a empezar a hablar sobre las diferentes fuentes de ingreso que tengo, un poquito de cómo lo hice, porque como dije, si yo lo puedo hacer, si yo lo pude hacer y todavía lo sigo haciendo y seguro voy a hacer más, tú también lo puedes hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos con este canal de YouTube, sobre todo, porque tú estás aquí por algo, ¿cierto? Tú estás aquí porque necesitas información. En mi caso, pues lo que yo hablo es comercio electrónico, es Amazon, es crear una tienda online. Aquí no vas a encontrar cómo esto hacer ejercicio o cómo hacer un viaje súper chévere a Europa, ¿cierto? Este es mi público específico, este es un canal muy específico y yo siento que eso es una clave en el proyecto que tú quieras hacer. Entre más específico tú seas, muchísimo más fácil y más rentable para ti es hacer lo que sea que tú hagas en la vida. Sea comenzando la tienda online, sea comenzando un curso, sea esto comenzando una escuela de lo que sea. ¿Listo? Entonces, esta es una de mis fuentes de ingreso y es realmente YouTube, ¿sí? Yo no lo he explotado tanto, la verdad, porque a pesar de que está aquí el canal y que le dan a uno algunos ingresos por anuncios y todo eso, la verdad, la primera vez que yo retiré los ingresos de YouTube empezando un canal en el 2016 fue en el 2020. Imagínense en eso, o sea, yo cuatro años completos no quise retirar los fondos, yo dejé como eso acumulando, pero les estoy hablando que en ese tiempo yo hice como 3 mil dólares. Imagínense en cuatro o tres años, entonces es una locura, porque realmente para tú vivir de los ingresos de YouTube, esto pues tienes ya que tener miles y millones de vistas en un solo video. Entre más dure una persona en un video, más ganas. Pero digamos, YouTube la verdad, yo no lo tengo como una fuente de ingreso, yo me refiero es más bien a lo que las personas hacen cuando están aquí en YouTube, que van de pronto a un evento tuyo, van y te siguen en tus redes, van y compran un curso. Entonces, una de esas fuentes de ingreso que yo tengo es un curso de Amazon y es un curso que se llama Imperio Digital, que es sobre crear una tienda online a través de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, uno de los cursos, la verdad, yo lo tengo cerrado en este momento de este video, pero yo lo hago así y de hecho solo tengo dos cursos y tuve más que nada solo uno por unos buenos años, porque yo no tenía el tiempo solo para dedicarme en eso, porque quería que, hey, pues chévere, ayudarle a las personas que se quieran ir a otro nivel, aquí está el curso, pero no es mi prioridad ser infoproductor, porque a mí lo que me gusta más es vender productos físicos, en tiendas online o en Amazon, ¿cierto? Entonces, por eso yo solo tengo dos programas que, de hecho, uno en este momento que estás viendo el video está completamente cerrado. Entonces, primera parte, los cursos online, ¿sí? O eventos. Tú dices, yo voy a hacer un evento, listo, me pongo un canal de YouTube, le empiezo a ayudar a mucha gente, los que quieran conocerme, quieran tomar una mentoría, una asesoría, algo extra conmigo, bueno, ya saben que pueden irse, esto, a mi canal de Instagram o mi canal de Facebook, ¿cierto? Entonces, esa es una fuente de ingreso que este medio nos ayuda a obtener, si tú quieres hacer ese modelo de negocio que es una persona que crea cursos, que es un infoproductor, ya sea medio tiempo o sea tiempo completo, ¿listo? Hay personas que se dedican solamente a vender programas, a mí me parece súper chévere, pero yo lo que digo al final es que te nazca a ti y que tú te sientas cómodo, cómoda, ¿listo? Por otro lado, ¿cuál es la otra fuente de ingreso que tengo? Esa es la primera, ¿no? Los programas. La segunda, esto es realmente sí o sí las tiendas en este momento, y no lo digo en orden de qué es más y qué es menos, queda más ingresos y queda más, porque así como ahorita me pasa el programa de Amazon, yo no lo estoy promocionando, o sea, cero ahorita de ventas, el de Imperio Digital está cerrado, o sea, se vendió un tiempo, entonces ahorita cero de ventas, o sea, esos programas en este momento a mí no me están dando un peso, esa es la verdad. Por eso digo, este digo súper sincero. Segundo, después las tiendas online, ¿sí? Que es como me voy acordando en este video las fuentes de ingreso que tengo. Entonces yo tengo dos tiendas online en este momento, una vende lámparas de sal del Himalaya y la otra tapices, y son básicamente, sí, unas telas que se cuelgan en la pared, súper lindas para decorar. Son dos tiendas online en Shopify, esto que pues tienen ventas recurrentes de cada una de sus audiencias, son tiendas que las dos tienen, cada una tiene más de 10.000 seguidores para el momento que estoy haciendo este video, y me va bien con ellas, obviamente tengo estos gastos que pagar, como lo de la tienda, impuestos en el país donde se vende, empleados, personas que me ayudan a hacer los contenidos, y en sí, pues la mercancía, ¿no? Porque son productos físicos. Aquí yo ya no estoy hablando de infoproducto, aquí estoy hablando de 100% e-commerce, ¿listo? Entonces, esa es mi otra fuente de ingresos, que son las tiendas online. Hablando un poco de los cursos, ¿cuánto da un curso? Dependiendo de toda la que, yo que sé, anuncios que tú le metas, publicidad, todo eso, un curso te puede estar dando fácil, mínimo 3.000 dólares al mes, mínimo. Digamos, en mi caso, cuando pues yo no hago esas promociones, y no hago todo ese montón de cosas, correos y todo eso, pues a mí no me da nada, como en este momento que yo dije. En este momento yo no estoy haciendo nada de eso, entonces en este momento no hay recursos de esos cursos, pero no es un ingreso cada mes, pero cuando es un ingreso importante, lo es, entonces se puede hacer uno más de ese dinero. Y las tiendas online, en dólares, porque las tiendas están en pesos colombianos, pueden estar dando más de... más de 3.000 dólares, 5.000 dólares, eso depende de qué, Johanna. Depende también de lo que tú estés haciendo en la tienda, el evento que hagas en la tienda, los correos que mandas en la tienda, obviamente requiere mucho tiempo y manejar dos, eso es otro nivel, amigos, porque yo estoy en ese nivel, y eso es un nivel de tener un equipo de trabajo, ya ese... obviamente con los ingresos pagas las personas que te ayudan, ¿listo? Entonces esas son, por así decirlo, tres fuentes de ingresos, porque son dos tiendas online, y es esto el curso que... bueno, el que esté disponible en ese momento, ¿cierto? ¿Cuál es otra fuente de ingreso? Que me pongo a pensar en este momento muy importante, y es esto cuando yo hago un evento, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un evento presencial, un evento virtual, de mi marca personal, porque yo estoy creando un canal de YouTube, pero también estoy creando una marca personal, entonces yo digo, a mí no me gusta dar, digamos, asesorías personales, no me gusta, no sé, la verdad, no voy con eso, siento que como que no es justificable a veces, porque de pronto no se da tanta información en una hora, o en dos horas, ¿cierto? que tener un programa completo, entonces por eso es que yo nunca doy asesorías personales, entonces lo que yo sí hago es o el curso, o vea un evento mío, entonces de repente hago un webinar, o de repente hago un evento presencial, por ejemplo, yo tengo un evento que se llama Revolución E-Commerce, que lo he hecho dos años, este año sería el tercero, y entonces el evento las personas van, asisten, se llevan un montón de información, no solo de Johanna, sino de otras personas que son expertos en sus temas, y la persona queda feliz, porque se está actualizando, porque está conociendo a otras personas, porque se está llevando con entendido de personas que son muy reales, y sobre todo lo más importante, que está creciendo en lo que le gusta, en este caso, pues lo que yo hablo, que es comercio electrónico, entonces es un evento extra que hago, una vez al año nada más, como dije, entonces es esa vez al año, el resto del año, pues obviamente ese evento ya no da recursos, pero pues se dividen esos ingresos, pues para que se paguen otras cosas durante el año, ¿qué más? Vamos con Amazon, bueno, en Amazon ha sido un buy-bend, ha sido un buy-bend porque en el 2020, a mí me pasó algo bien feo, y fue que me quedé sin inventario, la empresa cerró, y me quedé por fuera de Amazon, literal, eso yo ya lo conté en otro video en este canal, vayan y lo miran, que fue del año 2020, ¿listo? Entonces, ¿qué me pasó en Amazon con la pandemia? Cuando pasó todo este tema de la pandemia, que fue primero en China, como todos sabemos, yo no le puse cuidado, yo dije, ay, eso es por allá en otro país, como pues uno no se puede estar preocupando por cada cosa que pase en cada país, porque si no, imagínate cómo estaría tu día, ¿cierto? Entonces yo, ay, eso es ahorita la empresa regresa, la empresa abre, bueno, pues ni más ni menos, Johanna, la empresa cerró, todas las empresas en China cerraron, los barcos, todas esas cosas de envíos, todo cerró, todo cerró, fue un momento muy traumático para mí, me quedé sin inventario en Amazon, obviamente pues cuenta sin funcionar, eso a mí me pasó en marzo del 2020, y yo como a los meses creé unos videos, obviamente yo no quería salir públicamente a decirlo, porque era de alguna manera para mí estar fuera de lo que yo estaba enseñando en las redes sociales, ¿cierto? Pero bueno, yo digo, gracias a Dios que eso me pasó, porque cuando a mí me pasó lo de Amazon, fue que yo tomé el valor, y tomé el tiempo, y me puse a crear las dos tiendas online que tengo hoy en día, entonces, gracias a Dios, entonces ahí es cuando uno dice que a veces las cosas no pasan como uno quiere, sino como una las necesita, y eso fue lo que a mí me pasó con lo de Amazon, hoy en día Johanna, ¿cómo estás en Amazon? Hoy en día en Amazon estoy con un nuevo producto que ya está ahorita en Amazon, gracias a Dios, y estoy con uno que viene, que yo siento que ese es más poderoso que este, y que todo eso, honestamente, yo aspiro, en serio, desde el fondo de mi corazón, publicarlo todo en este canal, sí, o sea, yo ya este año he tomado muchas decisiones muy locas, entonces dije, pues si ya miraron las tiendas online, ya saben cuáles son las tiendas online, que puedes ir a ver en mi canal de Instagram, porque yo no voy a publicar mi cuenta de Amazon, si me entiendes, entonces este año voy a hacer esa decisión, pero como dije, a mí acaba de llegar mi producto, tengo que renovar todo, y el otro llega por ahí, yo creo que en un mes, un mes y medio del tiempo que estoy haciendo este video, y bueno, pues así es la vida, estas cosas toman tiempo, pero yo espero y aspiro de publicar mi cuenta de Amazon, mi marca de Amazon en este canal, esa es una de mis metas personales, porque como yo dije, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, y bueno, pues ya uno está en un punto de que no le importa lo que digan los demás, y si la gente va y vende lo mismo que yo vendo, pues miércoles ya les mostré mis tiendas, vayan y vendan, pues también si quieren los mismos productos de Amazon, honestamente hay abundancia para todos nosotros, entonces ahí es que dejar de ser egoístas, ¿listo? Entonces bueno, eso por un lado, por el otro lado, ¿cuál es esa otra fuente de ingresos que yo tengo? Bueno, esto a veces, hago a veces cosas con mi hermano, yo que sé, se venden de pronto cosas con él en Houston, se venden mercancía, o se compra, pero creo que es como, como parte de eso, a veces eso da ingresos, a veces no, pero es como que, no te quedes como en una sola parte de tu vida, que todos los huevos estén en una sola canasta, digamos que yo solo vendiera en Amazon, miércoles el día de mañana, Amazon me bloquea la cuenta, que ya me ha pasado como dos veces, que por qué la dirección está mal, que la cuenta, la tarjeta que cambió los números, y es un susto tenaz, me la bloquean como por varias semanas, y después tú dices, wow, ¿qué sería mi vida si yo dependiera solo de Amazon? Hey, ¿qué sería mi vida si yo dependiera solo de vender cursos online? ¿Cierto? Entonces, por eso es cuando tú tienes que diversificar, eso es lo mismo que me pasa a mí. Tengo por ahí otra cosa, creo que es como una membresía, que también me da ingresos, y básicamente creo que eso es todo, espero no se me esté olvidando nada para este video, la verdad, este video es muy natural, no está organizado en ningún papel, qué voy a decirles, qué les voy a contar, extraño, no, esto es 100% la realidad de mi vida, esto, realmente, pues espero tener muchas más fuentes de ingreso, por supuesto, pero no en fuentes de ingreso, que me vuelvan una esclava para tener esas fuentes de ingreso, porque es como, como digamos, vender online, la idea es que uno lo disfrute, pero que no te vuelvas un esclavo de tu tienda online, ya sí, no sé cuántas fuentes de ingreso tengo en total, la verdad, no me puse a hacer las cuentas antes de hacer este video, pero lo que sí sé es que, bueno, prácticamente les compartí todas, y espero obviamente tener otra tienda online, para el siguiente año, porque este año ya el tiempo no me da, espero tener más productos en Amazon, que bueno, ya este año, pues sería un par de productos que van a tener a Johanna muy, muy ocupada, y qué más, y bueno, lo demás yo creo que ya es suficiente, creo que no necesito más plata, en pocas palabras, creo que ya con lo que tengo es más que suficiente, y yo soy una persona muy hippie, muy sencilla, no, no me importa como lo que las demás personas piensen, o digan de mí si uso marcas o no, o que dónde vives, o dónde no vives, o qué comes, o si tienes carro, o lo que sea, yo creo que ya pasé por esa etapa, porque fue lo que me vendió este canal de YouTube, fue lo que me vendió las redes sociales, entonces no te dejes arrastrar por eso, sino de verdad lo que sea que tú quieras hacer, las fuentes de ingreso que tú quieras crear, créelas, créelas porque esto de verdad te nace, porque de verdad eres feliz con ellas, y así porque de verdad esto, pues te sientes cómodo, ¿cierto? Porque eso es lo que te va a llevar en ese camino, cuando las cosas no estén muy chéveres, a que cumplas tus metas, y te sientas orgulloso de eso, porque al final del día, eso es lo único que nos llevamos, el orgullo, y los buenos momentos en esta vía, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas gracias amigos, espero haberlos inspirado, porque como dije, si yo puedo, tú también lo puedes hacer, y escríbanme aquí en los comentarios, qué fuentes de ingreso te gustaría tener, y de pronto, de cuál de las que nombré, te gustaría que dijera más información, y en los próximos videos en este canal, los puedo seguir ayudando, ¿listo? Chao, chao, y nos vemos en un próximo video.